El público no respaldó la vuelta de Marley a Telefe y así le fue. El conductor de televisión se enfrentaría a un escenario complicado las próximas semanas. Durante las últimas horas, Marley volvió a la pantalla de Telefe con las emisiones pertinentes de Por el Mundo, un programa que realiza junto a su hijo, Mirko. Como ya es sabido, para la vuelta del presentador de televisión se habrían previsto algunas expectativas sobre el rating, pero lo cierto es que ninguna de estas logró trazarse debido a la baja audiencia que acumuló. El formato que presenta Marley empezó con la primera emisión cerca de los 5 puntos de rating, mientras que la competencia estaba por encima de dicho número. Después, Por el Mundo con Marley bajó y se sostuvo en pisos de 4.8 puntos, lo que hizo que quedara segundo en la franja horaria que le corresponde. Si bien Marley marcó una máxima de 6.7 puntos, el número no fue sostenido, por lo cual, la competencia directa de Telefe logró imponerse sobre esa racha. De cualquier forma, es importante aclarar que las transmisiones del formato que conduce Alejandro Vive están en pleno curso, por lo cual, se espera que las mediciones incrementen con el pasar de las semanas. A pesar del bajo porcentaje de rating que acumuló Marley con Por el Mundo, Andy Kuznetsov sostuvo el prime time con PH, podemos hablar. El periodista estuvo en el punto de encuentro con Lizzie Tagliani, Guido Pella, Vicky Cipolitakis, Humberto Tortonese y Robles, y acumuló la audiencia esperada. En base a las estadísticas pertinentes del día, Andy arrancó con un piso de 7.5 puntos de rating y llegó a los 9.8 puntos, porcentaje que lo hizo liderar la noche. Sin lugar a dudas, Telefe todavía se posiciona como el canal más consumido de la Argentina y ese hecho podría no cambiar pese al debut del bailando y las incontables modificaciones en la programación del 13.